Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar un poquito sobre el muñequito de torta o mejor dicho el agente 006 y medio que vuelve a hacer noticia el día de hoy y es que este personaje presuntamente dejó escuchar un audio que él compartió desde su cárcel en los eeuu decimos presuntamente porque usted sabe que el régimen es bueno para estar haciendo imitaciones pero sin embargo esta es la información señoras y señores donde este personaje habla de lo que es estar en la cárcel en los eeuu y como siempre montando su llorantina muy bien vamos a entrar en materia pero primero quiero que escuchen de la voz de alex naín saab morán alias el agente 006 y medio de nicolás maduro el testaferro nicolás maduro lo que tiene que decir y ya volvemos era coating ya fire design por el apoyo que nos han brindado a mí y a mi familia van casi mil días desde que fui ilegalmente detenido soy un prisionero político no hay ninguna duda un prisionero de una guerra no convencional que nos ha declarado unilateralmente eeuu imponiéndonos sanciones criminales que le han causado un daño terrible al pueblo de venezuela eeuu debe retomar al camino de la paz venezuela no es su enemigo las diferencias políticas no deben impedir mantener relaciones diplomáticas y económicas entre nuestras naciones el gobierno de nuestro presidente nicolás maduro ha extendido ya varias veces su mano con el ánimo de restablecer relaciones cordiales con eeuu basadas en el respeto mutuo es hora de dejar los errores en el pasado y avanzar yo hago un llamado a la paz y a la reconciliación es hora de estrechar las manos bien como le parece una de las cosas que menciona eeuu debe retomar el camino de la paz venezuela no es su enemigo las diferencias políticas no deben impedir mantener relaciones diplomáticas ni económicas entre nuestras naciones eso fue parte del mensaje que fue enviado ayer 31 de enero 2023 a través de un supuesto audio filtrado donde el empresario colombiano alex saab el testaferro de nicolás maduro hizo conocer su opinión en este audio difundido por diferentes funcionarios del chavismo desde la prisión en eeuu al esa está muy agradecido pero muy agradecido por el inmenso apoyo que le han brindado desde venezuela a él y a su familia en el audio dijo van casi mil días desde que fui ilegalmente detenido soy un prisionero político sin ninguna duda un prisionero de una guerra no convencional que nos ha declarado unilateralmente los eeuu aseveró en otro fragmento del audio este personaje pues en su caradurez habla de que todo el problema es que eeuu quiere atacar y es el único por eso habla de unilateral cuando nosotros hacemos memoria y sabemos que el chavismo madurismo desde el momento que se puntaron empezaron a atacar a los eeuu frases como huele a sufre el diablo está llegando el diario es el imperio el diablo es el imperio cosas así que decía el sambo de sabaneta y que continuó el supuesto hijo de chávez el bobo de cúcuta nicolás maduro en un conflicto continuado que ha sido de parte y parte ahora es tan fuerte la famosa guerra no convencional que camala harris le consiguió a nicolás maduro y a trinidad y tobago una autorización para poder negociar y comprar la cantidad de gas que le dé la gana a venezuela ya eso se los comparto en otro vídeo pero lo saco a porque ellos siempre tratan de torcer las palabras y es que esto es una un conflicto unilateral declarado por los eeuu ya va ya va no jueguen con la mente de la gente nosotros no somos brutos mire con un solo dedo de frente que uno tenga con uno solo puede entender cuál es el problema y el problema aquí señoras y señores es que todo el mundo sabe quién es alex saab todo el mundo sabe las mentiras que ha generado al esa ab un al esa ab que cuando fue denunciado y fue publicado por infobae por amando punto info el régimen lo negó rotundamente ese personaje no existe cuando el periodista roberto denis comenzó a mostrar fotos y vídeos de al esa ab el régimen comenzó una persecución contra el periodista tanto que lo hizo salir del país porque porque le tocaron al niño de los ojos pero aún así ellos no lo conocían sólo bastó que lo detuvieran en cabo verde para que automáticamente comenzara el proceso de reconocerlo de enviarle ayuda este personaje da gracias por el apoyo que ha sentido del régimen venezolano pero ya va ese apoyo ha costado millones y millones de dólares pagando bots pagando publicidades pagando instagramers y influencers pagando personas para que traten de liberarlo sin contar la millonada que se llevó el doctor garzón el ex juez garzón por la defensa que no sirvió para nada en cabo verde sin contar la millonada que llevan gastado en abogados en eeuu para tratar de liberarlo y no se va a poder liberar porque el hombre está hasta el cuello el régimen ha gastado y sigue gastando dinero por tratar de liberar a su testaferro pero no han podido entonces ahí estoy muy agradecido con el apoyo del pueblo venezuela así apoyo que ha llegado vuelvo repito a costillas del dinero de los venezolanos Saab dijo en el audio una guerra no convencional imponiéndonos sanciones criminales que ha causado un daño terrible al pueblo de venezuela hago una pausa aquí cuál daño terrible han causado las sanciones porque aquí yo veo ferraris aquí yo veo licores de años y costosísimos aquí yo veo que entran productos a estos abastos árabes y a todas estas cosas y llegan bodegones a estos bodegones llegan cosas extremadamente carísimas que solamente se dan lujo los enchufados y entonces cómo entran a venezuela si hay supuestamente un bloqueo cómo entran a venezuela si hay sanciones es más son tantas las sanciones que trinidad y tobago va a pagar mínimo 25 millones de dólares al mes por la cantidad de gas que van a llevar sólo de venezuela para ellos cómo ha estado recibiendo venezuela el régimen de maduro dólares por un lado y por el otro en supuestas sanciones sanciones para que las sanciones se utilizan cuando hablamos de aumento de sueldo para los maestros pero cuando hablamos de dinero para que la mona tití se vaya a ver el mundial de fútbol para eso si no hay problema no hay bloqueo no hay nada ellos pueden viajar hay plata hay dólares para contratar jinetes por parte del potro álvarez allí jinetes internacionales que les pagan una millonada en dólares para los show eso en el hipódromo que son internacionales porque venezuela aparentemente no hay jinetes locales que puedan trabajar entonces les pagan aviones charter les pagan bueno mujeres les pagan de todo para traérselos a venezuela y de dónde sale esa plata cómo hacen para hacer las fiestas en los tepulles de dónde salen los lujos la champaña todo lo costosísimo que se utilizaron en esas distintos matrimonios o fiestas del ministro de turismo entre otros de dónde sale la plata de estados unidos y cómo llegan los dólares aquí al país si es que hay bloqueo eso solamente se lo cree el que no tenga materia gris en la cabeza sino materia fecal o sea los chavistas pero nosotros que no vengan con ese cuento señor saab recordemos que ale saab fue detenido el 13 de junio del 2020 cuando hizo escala su avión para repostar en el aeropuerto internacional amílcar cabral de la isla norteña de sal en cabo verde en respuesta a una petición de estados unidos cursada a través de la interpol por delitos de blanqueo de dinero también recordamos que estados unidos sancionó alex saab y a tres hijos de cilia flores a walter flores a josser flores y a joss wall flores en junio del 2019 por operar un multimillonario sistema de corrupción relacionado con importación y distribución de alimentos en venezuela según las autoridades estadounidenses saab y los hijos de cilia se han beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados para suministrar a los suministrar alimentos a los comités locales de abastecimiento y producción clap en privado según la agencia de noticias internacionales associated press los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a ales saab como el testaferro de nicolás maduro aunque nunca lo mencionan en las presentaciones judiciales sabemos que eeuu está interesado en ales saab porque se sabe que este hombre es la ruta es la clave para llegar a todas las fortunas ilícitas de nicolás maduro y de su séquito y por conocer todas las rutas y movimientos del oro en los acuerdos que han tenido con turquía con irán y con el país de la r con china entonces señoras y señores esta es la verdad este personaje supuestamente dice esto para hacer un movimiento para llamar para generar publicidad porque ya ya no es matriz de opinión hasta la hasta hace poco ales saab resonaba ahora ales saab casi no suena casi la gente no no da no da nada no da nada por él pero bueno esto es lo que quería traerles el día de hoy dime qué piensas al respecto como siempre un abrazo rompe costillas y recuerda que si tú quieres ganar dinero lo puedes hacer como visitando autodidactamillonarios.com si estás fuera de venezuela cubo nicaragua autodidactamillonarios.com ahora si estás dentro de uno de estos tres países venezuela cuba o nicaragua lo puedes hacer accediendo a la link que te dejo en la descripción del vídeo perfecto y también quiero invitarte a que visites por favor que me sigas en facebook mi nuevo canal de escuela para millonarios en facebook que es facebook.com slash escuela para millonarios renovado así como lo escuchan escuela para millonarios renovado y te espero por ella porque hay bendiciones para todas y todos